Holanda siembra dudas sobre su tolerancia a la comunidad LGTB. Es considerado uno de los países del mundo en la vanguardia de la tolerancia a los homosexuales, pero la realidad legislativa y social, especialmente en las escuelas o entre minorías de turcos o marroquíes, mantiene dudas sobre la aceptación LGTB en el país. Phyllis Tisma, portavoz de la Organización Holandesa para los Derechos de la Comunidad LGTB, señala que la aceptación es buena, pero cuando se mira más de cerca se pueden poner interrogantes a la tolerancia. Entra en www.raga.es y tendrás más detalles de esta noticia.